A Carlos Bonavides le hayan quitado la visa, bueno, pues es uno más, soy un mexicano más. Yo aquí iba riendo, mantengo a mi familia, o actuando, o haciendo. Indignado, Carlos Bonavides denuncia que las autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron la visa de turista tanto a él como a las actrices Maribel Fernández, la Pelangocha, y Yaret Linona, la Wenders Lover. Al llegar al aeropuerto de Houston para asistir a una fiesta, las autoridades argumentaron que existía evidencia de que en realidad llegaban al país a trabajar, sin tener la visa adecuada para hacerlo. Lógicamente, pues sí íbamos a hacer algún show, algún chiste, alguna cosa, pero no era cuestión de cobrar, no íbamos a cobrar ni nada, íbamos invitados. Pero ¿cómo fue el trato de las autoridades estadounidenses hacia ustedes? ¿Cómo fue? Una vez que nos cancelaron la visa, pásale al cuarto y nos esculcaron, nos quitaron hasta los calcetines, hasta los calzones y los calcetines, todo. A ver, y pon las manos en la pared. Como delincuente, como delincuente. ¿Qué le decían? No, pues porque no me decían. Usted calle si no tiene derecho más que a esto, y usted me dice la verdad, y ponga la mano sobre la Biblia y me va a jurar, y me va a decir, y me va a todo. Los derechos humanos valen gorro, ahí es la autoridad, y aquí te friegas, porque aquí venir a este país es un verdadero privilegio, y mis calzones fritos. ¿Ha platicado con la Wander y con la Pelangocha recientemente, después qué les dice? Ellas están dolidas por como las trataron, porque ahí les vale gorro que sea su hombre o mujer. ¿Ha tratado usted de buscar un abogado migratorio para aminorar el castigo de que sean menos de cinco años, o lo va a dejar por la paz y no le importa ya la visa americana? Ir a pedir limosna, ir a rogar, ir a suplicar, después de que me trataron tan mal, después de que yo no hice nada, tengo que pedir perdón, perdón por no hacer nada, humillarme por no hacer nada, como muchos de nuestro gobierno, que el Tratado de Libre Comercio esté a un poco a nuestro favor, que quién sabe qué, bueno, está bien, ok, yo no entiendo de política, pero yo de lo que sí entiendo es de la falta de huevo de nuestros políticos. Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?